Volvemos en vivo a Mendoza, acto que encabeza la Presidenta Cristina Fernández, continúa hablando el Gobernador Francisco Pérez. ...y que contuvo a los más de 60.000 pobladores de esta zona este de Maipú. Por eso, señora Presidenta, nos sentimos orgullosos porque a través de este proyecto hemos recuperado la comunidad organizada en relación con el Estado, hemos recuperado la justicia social, hemos recuperado la soberanía política y la independencia económica. Y lo más importante, como lo dije al principio, hemos recuperado la movilidad social ascendente que le da dignidad a nuestro pueblo. Por eso estamos muy agradecidos, señora Presidenta, por todo lo que se ha hecho, porque lo que vamos a seguir construyendo y lo que vamos a seguir luchando, y a ustedes, mendocinas, mendocinos, se vienen en época de definiciones, les pido que frente al desánimo, frente a los que ya tuvieron la oportunidad y fracasaron, frente a los que quieren el ajuste y el achicamiento del Estado, no del Estado presente con la organización popular, trabajar, trabajemos con amor, con convicción, con lealtad, con energía para llevar un nuevo triunfo a todos los mendocinos y las mendocinas el próximo 21 de junio. Que Dios bendiga a nuestro pueblo de Mendoza. Gracias, señora Presidenta. Viva Mendoza, viva la patria. Señor gobernador, hará entrega a la Presidenta de la Nación de unos obsequios en agradecimiento por su visita. En primer lugar, la Presidenta recibe la bandera del Ejército de los Andes. Está bordada a mano, ha sido colocada en una caja de madera con el escudo de la provincia de Mendoza, realizado en Alpaca. Vemos ahí desplegada esta bandera del Ejército de los Andes, un ejército orgullo de nuestro país. También le entrega un cuadro de la Virgen de la Carrodilla. Aquí la vemos, confeccionada en madera, con un trabajo minucioso y complejo, una obra de arte visual para no videntes, que será puesto en una caja de madera con tapa de vidrio. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y LS 82 Televisión Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Desde Maipú, provincia de Mendoza, con motivo de inaugurarse la unidad de diagnóstico intensivo de esta ciudad y demás obras y anuncios del Gobierno Nacional, habla para todo el país la señora Presidenta de los Argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señor Gobernador de la Provincia de Mendoza. Quiero a través suyo agradecerle a todos los mendocinos y a todas las mendocinas por la cálida bienvenida que me han dado a esta tierra maravillosa. Anoche cuando llegamos en las calles, hoy en este acto maravilloso donde podemos ver a gente hasta en los terraplenes de la ruta que nos están acompañando y lo que es más importante, inaugurando esta unidad de diagnóstico metró que, como recién decía, el Gobernador viene a reabrir, viene nuevamente a darle los derechos que les habían quitado aquí a los habitantes de Maipú de tener un centro de salud, como lo merecen todos los argentinos. Lo importante también es ver cómo se financió la construcción de esta unidad con moderna paratología, con más de 30 ambulancias también acompañadas por el Gobierno Nacional y otras compradas por la provincia, cómo se financió este lugar que va a permitir atender la salud de miles de habitantes con el Fondo Federal Solidario de la Soja, aquí está por primera vez en toda la historia de nuestra patria, un Gobierno Nacional decide compartir con el resto de los argentinos, con todos los argentinos, un derecho como es el de exportación que siempre históricamente hasta causó guerras civiles durante el siglo XIX, decidimos compartirlos para obras de infraestructura, para obras de capital, para los 40 millones de argentinos y aquí estamos. Y estamos también inaugurando parte de esa ruta que es columna vertebral de la República Argentina, la ruta 40 desde Tunuyán a Mendoza y también los tramos de los que señalaba el gobernador aquí, bajo la forma de autovías, una inversión de casi 900 millones de pesos en territorio mendocino, esta ruta 40 quiero decirles que faltaba muchísimo cuando llegamos al Gobierno en mi provincia, en Santa Cruz, que es la segunda más extensa con la hermana República de Chile, los únicos kilómetros que teníamos construidos los había hecho Néstor cuando era gobernador. Hoy podemos decir con mucho orgullo a lo largo y a lo ancho del país que prácticamente va a estar terminada la ruta 40 y es importante, como lo decía el otro día en la Plaza de Mayo, que los argentinos piensen que está en sus manos el destino, hicimos la mayor parte y falta un cachito, depende de todos ustedes que podamos terminar esta ruta que estuvo durante años paralizada, que además constituye un instrumento central para darle competitividad a las economías para fomentar el turismo a lo largo de toda la cordillera de los Andes. También aquí hoy hemos firmado entre el Ministerio de Economía de la Nación y el Gobierno de la provincia, no solamente Paco, la construcción de los blancos con recursos humanos nacionales, con recursos de empresas nacionales, sino también con financiamiento nacional de la represa de los blancos, más de 464 megavatios hidroeléctricos que se van a integrar a la red nacional, diversificando la matriz energética que es lo que necesitamos. Y yo veía recién cuando Paco comentaba la presencia de quienes hace décadas, allá por el 66 comenzaron con estos sueños, son ellos y los identifiqué enseguida, no porque los conociera, sino porque tienen el pelo blanco y ese es el símbolo del pelo blanco que tenemos los argentinos de tantas cosas que tendríamos que haber hecho hace décadas y que no se podían hacer. Y lo comprendo no sólo como Presidenta, sino también como mujer de la Argentina profunda, como comprovinciana, porque en mi provincia también ya estamos en el comienzo de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernich, represas hidroeléctricas que también, me acuerdo cuando llegué a Santa Cruz en el año 75 a conocer a quienes iban a ser mis suegros, ahí escuché hablar de las famosas represas, era un proyecto de don Jorge Zepernich y de antes de Jorge Zepernich, de un ingeniero, el ingeniero Castillo, que ya no está más, pero que seguramente en algún lugar los tres, Zepernich, Kirchner y Castillo, están viendo cómo se pueden coronar los sueños de generaciones enteras de argentinos y santacruceños, como coronamos hoy la de mendocinos y argentinos, que además ayuda a diversificar nuestra matriz energética, no dependiendo únicamente del gas, que commodity internacional depende mucho de la fluctuación de los precios internacionales. Estamos entonces aquí también acompañando en Neuquén la terminación de otra parte de la ruta 40 como es la ruta de los 7 lagos, esa maravilla turística que va desde San Martín de los Andes, en Neuquén a Villa Langostura, uniendo el lago Lácar y el lago Nahuel Huapi, entre los otros que están en el medio y constituyendo un lugar maravilloso. Hoy lo recorren diariamente más de mil personas en épocas turísticas, lo recorren más de 4.000 o 5.000 personas fomentando el turismo, como decía Paco acá también en Mendoza, esta ruta de Tunuyán, hoy la recorren 30.000 personas esta autovía, la van a recorrer muchos más argentinos y extranjeros fomentando esa maravilla que es el turismo y la vitivinicultura, el Valle de Huco. Y también porque sabemos que es uno de los pilares de la economía mendocina y también uno de los orgullos de los argentinos es que hoy el Estado, porque esto es lo importante, después voy a hablar y extenderme sobre el rol del Estado sobre el que muy pocos hablan, porque no saben, no, porque se hacen los tontos. Saben bien, quedate tranquila, todos saben todo en este país, nuestro país. Hay algunos que se hacen los otarios y otros creen que nosotros somos otarios, los argentinos, pero no los argentinos hace rato que dejamos de chuparnos el dedo. Y hoy estamos también procediendo a la reapertura del registro de exportación para las fracciones de vino que no han podido ser consumidas ni ser exportadas y sostener, sostener, esto lo hace el Estado, no lo hace ningún empresario privado y no es que venga con ningún discurso antiempresario, al contrario. Si de algo podemos jactarnos los que pertenecemos a este movimiento político, es haber articulado y conciliado el rol del trabajador junto al rol del capital para hacer grande un país y construir una Nación. Nadie nos puede dar lecciones acerca de cómo se hace crecer la economía. Es más, cuando alguna empresa privada por distintas circunstancias de administración o de la economía internacional también está presente el Estado para sostener esas empresas privadas que generan trabajo para obreros argentinos altamente calificados, no nos borramos, siempre estamos presentes como también esta obra de los blancos va a permitir el sostenimiento de las empresas importantes, mendocinas, con alto valor agregado en materia tecnológica. Y hablando de tecnología y hablando de energía, seguramente debe haber constituido para todos ustedes una sorpresa, esta reunión en San Carlos de Bariloche, donde hay representantes de más de 45 países que integran el grupo de países proveedores de materia nuclear de la cual, por supuesto, nuestro país orgullosamente forma parte. Seguramente no leyeron en ningún diario que nuestro país, tu país, la Argentina, a partir de hoy va a presidir por tercera vez esta organización internacional de países proveedores de energía nuclear. Esta es la confianza que inspira a la Argentina en materia científica y también en materia de no proliferación nuclear. Rafael Grossi, embajador argentino, va a presidir por segunda vez y la Argentina, compatriotas, es el único país que ha sido ya tres veces presidente de este grupo de países proveedores de energía nuclear. Energía que tenemos que poner en valor como lo hizo Néstor Kirchner cuando volvió a relanzar el plan nuclear argentino. Hoy nuestro ministro de Planificación, todavía está en Rusia realizando convenios a los ciudadanos porque vamos a seguir construyendo centrales nucleares en la Argentina. Queremos aumentar la participación de la energía nuclear en nuestra matriz energética, energía limpia, no contaminante, más barata también y en la cual tenemos expertise. Ahí en el Balseiro, en Bariloche, donde nació en épocas de Perón el sueño nuclear argentino y que venimos hoy, luego de haber terminado Atucha II paralizada desde 1994, a revalorizar bajo tres principios básicos argentinos. Energía nuclear como principio social para cuidar el medio ambiente y también para fines específicos y benéficos de la humanidad como es la medicina nuclear, con fines pacíficos porque somos firmantes del tratado de Catelolco y somos líderes en materia de no proliferación nuclear, no somos países, la Argentina de armas nucleares, sino de energía y medicina nuclear para todos los habitantes del planeta exportando tecnología, generando científicos. No nos interesa, no nos interesa el poder ofensivo, nos interesa defender la vida humana, nos interesa defender la paz, no somos pacifistas, somos pacíficos que es otra cosa, defendemos la paz como un valor, por eso somos líderes en no proliferación, por eso presidimos por tercera vez este grupo y también el tercer fin de esta energía nuclear que rige nuestra política internacional en la materia, somos solidarios porque queremos y creemos que cada país del mundo debe tener derecho al acceso de la tecnología nuclear pero garantizando que se haga para fines pacíficos. no creemos en que los países del mundo deban ser rehenes de 4 o 5 potencias en materia nuclear, porque también creemos en la redistribución del conocimiento de la ciencia y de las posibilidades de acceso a los bienes que mejoran la vida de los pueblos. y porque creemos también, yo lo escuchaba a Paco hablar de todos los logros de estos años, desde aquel 25 de mayo del 2003, hablaba de los 125.000 jubilados que había antes de las dos moratorias, yo querría también hablar de los que ganaban además cada uno de esos 125.000 jubilados, muy poquito, pero 200 pesos, no llegaba a 300, 200 pesos, uno de los primeros aumentos los dio Néstor Kirchner, quien dio cualquier cantidad de aumentos antes que consagráramos la ley de movilidad jubilatoria para que tuvieran derecho a 2 aumentos por año. Lo pudimos hacer, lo pudimos hacer, lo de la movilidad jubilatoria con 2 aumentos, luego que recuperamos también la administración de los recursos de los trabajadores de manos de las AFJP, nuestros legisladores, nuestros diputados, nuestros senadores, en soledad absoluta votaron esa recuperación que permite no solamente tener jubilados que habían quedado a la vera del camino por las privatizaciones o porque habían sido despedidos o porque habían sido estafados en sus aportes que no habían sido depositados, lo pudimos hacer porque recuperamos esos recursos y además también la Asignación Universal por Hijo para dignificar a los que todavía no tienen un trabajo formal o registrado, la Asignación Universal por Embarazo para proteger la vida, la vida no sólo se protege porque rezando, la vida se protege también con políticas públicas, con políticas públicas que ayuden a que las mujeres no tengan miedo y puedan tener sus hijos. Hay que rezar, pero además de rezar hay que militar y trabajar para que esas políticas públicas puedan seguir siendo llevadas adelante. Fue también la que nos permitió, como dijo Paco, que hoy miles de jóvenes mendocinos puedan terminar sus estudios secundarios a través del Plan Progresar o a través del Plan Fines que lo lanzamos en el año 2007, lo recuerdo muy bien, fue una idea maravillosa que hoy permite que más de medio millón de argentinos y argentinas hayan terminado sus estudios primarios o secundarios y muchos de ellos puedan ingresar a las nuevas universidades públicas también creadas durante nuestra gestión. Cuántas cosas, compatriotas, cuántas cosas, ni qué hablar del procrear. Recién cuando desde el hotel donde dormí anoche venía en helicóptero y pasaba por el centro de Mendoza y veía esas grúas gigantescas en los centros que está creando el procrear a través, acá me corrige el ministro, desarrollos urbanísticos, no me salía. Desarrollos urbanísticos, es una nueva Mendoza porque es un nuevo país, porque esto es lo importante también, este crecimiento que hemos tenido que se mide también en números, porque los números también son importantes, los números son importantes porque cuando no nos quieren hablar de números desde algún otro lugar de la política, es porque tal vez cuando les tocó gobernar hicieron muy mal los números, nosotros sí podemos hablar de los números y de la gente, porque los números son en función de la gente, en función de la sociedad, tiene que cerrar el número y tiene que cerrar con la sociedad, no hay balance económico que cierre si no cierra el balance social. Y esto es lo que ha hecho este proyecto, cerrar el balance social, falta mucho todavía. Tenemos columnas en el debe, tenemos columnas en el debe, pero tenemos muchas columnas también en lo que hemos hecho. Tenemos patria como me dicen ahí, con esa patria vamos a terminar de cubrir las columnas que todavía tenemos en el debe para con muchos argentinos. Qué decirles de números, hablar de la coparticipación, lo que reciben las provincias, que depende de la de la recaudación nacional, pero esa recaudación nacional depende de la actividad económica y el país ha crecido porque nos hemos reindustrializado, argentinos, hemos vuelto a abrir fábricas, parques industriales, Paco mencionaba que aquí había apenas... ¿Cuántos parques industriales, Paco? Cuatro, ¿cuántos tenés hoy? 17. 17 parques industriales, esto no es magia. Esto no es magia, argentinos, porque saben qué, y esto lo sé como compromisiana, como mujer del interior que les decía recién del país profundo, podés tener el mejor gobernador, podés tener el mejor intendente, pero si no tenés un proyecto de país que contenga y que dé políticas públicas que atraviesen a lo largo y a lo ancho del país, no hay posibilidades de crecer ni de incluir, si sos buen gobernador te va a ir mejor todavía porque vas a saber aprovechar esas políticas públicas y ese proyecto nacional. Pero quiero contarles a los mendocinos, en el año 2003, cuando Néstor se hizo cargo de la presidencia, Mendoza recibía en materia de coparticipación impositiva y leyes especiales, en el año 2014, 12.671 millones, casi el 1.500 por ciento, midan los índices que quieran con las mediciones que mejor les parezca. Pero esto es la realidad, ni qué hablar de las exportaciones vitivinícolas. Hoy el Malbec, emblema e ícono nacional como el bife de chorizo. Sí, señores, el Malbec, 35 millones se exportaban, el último año se exportaron 486 millones de dólares de Malbec, más del 50 por ciento de los 845 millones en materia de exportación. Porque ha habido un cambio también en el consumidor y la industria mendocina ha dado cuenta de ello, ha cambiado, el consumidor ha cambiado y ha mutado del vino de mesa de Damajuana que teníamos antes cuando éramos chicos, yo me acuerdo del vino de Damajuana en la casa, por lo menos en mi casa había, no voy a decir el nombre porque si no mañana me van a decir que quise decir otra cosa. No, el montonero era el que comía el montonero, por eso digo. Pero bueno, había esa Damajuana de vino, sí, para que tengan algo de hablar de mañana, si no, ¿de qué van a hablar mañana? Para darles motivo de alguna cosa que tengan que hablar, de algo tienen que hablar, de algo tienen que hablar, que hablen de algo, de la Damajuana de vino. Bueno, la Damajuana de vino, bueno, la gente cambió, ahora toma otras bebidas, pero comenzó otra industria, la de los vinos premium y hoy mendocinos tienen el orgullo de ser acreedores de los mejores premios internacionales en materia de vinos premium y el Malbec es una marca argentina en el mundo. Bueno, quiero felicitarlos, quiero contarles algo. Acá me apuntaba el Ministro de Economía porque me iba a olvidar y me lo dejé anotado. El otro día recibí al Vicepresidente de Ford Motors International, que es al mismo tiempo el encargado de toda Latinoamérica concurrió a mi despacho en La Rosada para comunicarnos una inversión de Ford en Argentina de más de 1.900 millones de pesos. ¿Y saben qué me contó? Empezamos a hablar, le pregunté, le agradecí la inversión de su empresa en nuestro país y ahí me comentó que una vez vino a Mendoza, se enamoró de Mendoza y tiene una pequeña bodega, sí, el Vicepresidente de Ford Argentina, mañana me mate este hombre, por ahí no lo tiene, bueno, no importa, tiene una pequeña bodega y compró, ¿saben qué, mendocinos? El Vicepresidente de Ford Motors a nivel, una bodega aquí en Mendoza. Bueno, tienen que estar muy orgullosos, yo se los quería contar, yo se los quería contar, tal vez a algunos les parezca una tontería, no es una tontería, si alguien que recorre el mundo, si alguien que es Vicepresidente de una de las multinacionales más importantes del mundo decide invertir de la suya, no de la de la empresa, aquí en tu tierra, ahora estate orgulloso de la tierra en que vivís entonces. Autoestima, eso también es parte de lo que una sociedad necesita. Autoestima que tienen que tener también en la cultura los mendocinos cuando en el año 2012, desde el AFSCA y gracias a la nueva ley de medios y servicios audiovisuales, le otorgamos la licencia al canal público Asequia. Orgullo de todos los mendocinos que ayer me fueron a recibir cuando vine. A ver, que sepárenos de Asequia, por favor. Vamos, para ellos, un aplauso. Nominados... 20 productoras audiovisuales. O sea, trabajo con valor agregado, recurso humano altamente calificado, 20 productoras trabajan para Canal Asequia, que fue nominado para 5 premios en el Martín Fierro y que Paco se lamentaba de que no había ganado ninguno. No te lamentes, Paco, si todos saben por ahí cómo se otorgan algunos premios. Muchachos, está todo bien. Sigan así, yo sé lo que les digo. Algún día vamos a aplicar en serio la ley de medios en la República Argentina y van a ser premiados los que verdaderamente merecen ser premiados. Más temprano que tarde. Más temprano que tarde. También eso depende de ustedes, de los 40 millones de argentinos y de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, porque para ellos y para los argentinos hicimos esa ley de medios para la pluralidad, la diversidad, la diversidad, el acceso al conocimiento y a los bienes culturales. Y no quiero, podría seguir hablando de políticas como las de Procreauto. ¿Saben que en Mendoza se quedó con el 7% del cupo del Procreauto? Bien por los mendocinos que pudieron acceder a un 0 kilómetro. Pero yo no quiero este registro también, estábamos hablando de la industria vitivinícola, de cómo creció los vinos premium, el Malbec, 14 veces creció, no 14%, 14 veces creció la producción de Malbec del año 2003 a la fecha. Tienen que estar muy orgullosos y vamos a seguir apoyando con políticas públicas como la reapertura de este registro y también a los trabajadores del mosto, todos sabemos que el mosto, a diferencia del vino, es una commodity y como tal la disputa en los mercados no es por calidad, sino por precio. Tenemos que mejorar esa productividad a través de la logística, a través de la inversión para poder competir también, porque los commodities, grábenselo en la cabeza, no se logran competir solamente por calidad, es el precio lo que determina si te compran o no te compran el mosto. Por eso hay que trabajar articuladamente entre el sector privado, el sector público provincial y nacional para que en logística y en inversión logremos mayor competitividad. Por eso también abrimos o reabrimos el registro de exportadores para que el Estado pueda sostener lo que ha sido una caída de precios a nivel internacional, que es mucho más importante en la caída de precios que a la exportación, porque la reducción de la exportación ha sido mínima respecto de la caída muchas veces de los precios. Tenemos que contemplar todas estas variables para poder articularlas. Además, acá me apunta el Ministro de Economía, que subió 9% el consumo interno, pero también lo bancamos nosotros, el Estado. Ojo, cuando hablo de nosotros, no hablo de Cristina Kirchner, Raksa Kirchilov, hablo de los 40 millones de argentinos. Porque a ver si les cabe en la cabeza alguna vez, el Estado son los 40 millones de argentinos y el rol del Estado es fundamental. Quiero escuchar, quiero escuchar, y no me voy a cansar de repetirlo, quiero escuchar a cada uno de los argentinos propios y extraños que aspiran al lugar que hoy ocupo en la Casa Rosada, qué piensan hacer del Estado, de las políticas públicas y cuál es el rol que el Estado tiene en la vida y en la economía de todos los argentinos. Para finalizar, no quiero irme de Mendoza. Gracias. 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 Tengo que irme igual de Mendoza, pero no quiero irme de Mendoza sin antes comprometerme ante este pueblo mendocino con una obra que la vamos a realizar. Podría estar hablando también de YPF, de la cantidad de pozos, de perforación, de equipos que hemos logrado luego de que recuperamos YPF, de los 106 vuelos de Aerolíneas Argentinas semanales que hoy llegan aquí a Mendoza, del tren que partió con productos mendocinos de acá, de Mendoza, del tren que partió a Mercado Central en la Matanza, provincia de Buenos Aires, abaratándole a los productores el 75% de logística en sus productos. Podría hablar horas de todo esto, de los ferrocarriles, de Aerolíneas, de YPF, de los científicos que han retornado a la Argentina, de los que hemos recuperado, de la cantidad de jóvenes que ingresan a esas universidades, pero quiero irme de Mendoza comprometiéndome junto al Ministro de Economía algo que lo siento y lo entiendo tal vez como pocos. Cuando veníamos en el 01 para acá, estábamos bajando y Anabel me habló de Malargue, me habló de Malargue y me dijo, Presidenta, de Malargue sale el gas para todo Mendoza y Malargue no tiene gasoducto ni red de gas. Y saben qué, me hizo acordar a Santa Cruz, me hizo acordar a la provincia de él, por allí salía el gas y pasaba el gas para todo el país y Santa Cruz no tenía gas, gas, tuvo gas unos años antes de que yo fuera allí. ¿Saben qué pasa? Yo entiendo cuál es el criterio, cómo en Santa Cruz en ese momento no alcanzaban a los 100.000 habitantes la inversión para hacer gasoductos y redes domiciliarias, no tenía la rentabilidad ni económica ni política porque eran pocos los que votaban ahí. Entonces, muchas veces cuando Néstor llegó a la gobernación y le decían una ruta a tal pueblo que hay 1.500 habitantes, un gasoducto para Río Turbio, para los antiguos donde viven apenas 2.000, 3.000, 4.000 personas, eso es lo que no entienden por ahí en los grandes centros urbanos. Y por eso entiendo lo que le pasa a los malargueños y por eso vamos a trabajar para que Malargue, que le da gas a toda Mendoza, tenga también su gasoducto y su red. Vamos a hacerlo porque es profundamente injusto concebir a la política y a la gestión solamente cuantificando en números, tenemos que saber que ese es el rol del Estado, llegar a todos los lugares como lo hacen esos maestros que van a falmetizar a lugares o a parajes con la misma convicción y la misma fuerza, el Estado debe llegar a cada rincón de la nación, a cada rincón de la patria, dando derechos, ampliando derechos, permitiéndole acceso a los grandes bienes sociales para que todos los argentinos, cualquiera sea su condición social, cualquiera sea su pensamiento político, cualquiera sea su identidad histórica, sepa que aunque hay una casa rosada que está ubicada en el puerto de Buenos Aires, tiene que haber un presidente con el corazón en todo el país para seguir creciendo. Gracias, argentinos, gracias, Mendoza, muchas gracias, mendocinos y mendocinas, por tanto amor, tanto cariño y tanto afecto. Hasta siempre con el corazón que Dios los bendiga a todos. Transmitieron hasta aquí, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, LRA, Radio Nacional y LS82, Televisión Canal 7, de la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina del Exterior. A partir de este momento, los servicios integrantes continúan con la difusión de sus respectivos programas. Gracias. Gracias.